Bueno sean muy bienvenidos amigos suscriptores a este video Aquí estamos ya esperando que se reúnan todos los muchachos del grupo Del grupo de nosotros Aquí ahorita solo se encuentra Carolina Pero ya se van a integrar los demás muchachos Así es poco a poco creo que vamos a ir integrando Porque como que se agarró un poquito la tarde Se agarró un poquito la tarde Bueno y la bienvenida a nuestros lindos amigos suscriptores A un nuevo video esperando como siempre que les guste Y pues lo hacemos siempre con el mayor deseo De que ustedes disfruten un poco Se distraigan de tal vez el estrés de su trabajo O problemas familiares Y pues siempre Diciéndoles muchas bendiciones a cada uno de ustedes Si así es Allí bendiciones para todos los amigos suscriptores Que van a estar pendientes de esta serie Y de todas las que pueden A ver más adelante ¿Qué pasó? Ya viene otro muchacho por ahí ¿Puedes pagar la cabina el muchacho? Carolina buenos días Juan Salud caro No hombre Juan Hola Muy buenos días a todos los amigos suscriptores Me gusta Bienvenido a todos los amigos suscriptores que están pendientes Te vamos a decirles que bendiciones Y que si tomamos los... Digamos ¿Qué le pasó? ¿Le picó algo? Una amiga que vuelan Tienen alas Un nuevo video más Pues ahorita Juan también lo tiene que estar aquí Ah un montón Ahí ya ratos estamos Nunca empezamos a grabar por estarlo esperando Que nunca habían Le agarro la tarde Reguera Reguera de bicha Si ahí está una hombre Concéntrese en lo que está haciendo Juan Pues decirle que ahorita pues empezamos un nuevo video Esperando que le guste estas ocurrencias que vienen ahora en este día Así es Si así es Porque en este día vienen algo buenísimo Algo buenísimo Como que dicen platos típicos Ajá Eh pero pero Juan este hay algo que los quiera contar Alguna noticia reciente como usted ¿Alguna noticia reciente? A ustedes sabemos que algo le gusta Yo estaba en la calle ahora Yo que paso ahí estaba mandando un texto Y pasa una señora me dice Bicho recurso Recurso Ajá Pero me dijo es el que le da la holga Ajá Así me lo dijo en la cara Ella hablando de eso muchas veces Nosotros somos tres y somos cinco del grupo Cuatro hija Cinco con el camarógrafo Ah ya yo creo que no son más Como mil y la Juana somos Si tiene que ver si le dan Ay Juan Si han aumentado sesenta mil o trescientas mil vistas No No Van a ser más Si Es como doscientos mil y algo sustentable Pero si les van a dar las vistas Quiero que les regalen unas cien mil vistas Si va Ajá Pues si Una cien mil vistas que les regalen Cuando tengan ganas de ver el video Pues toquenlo Váyanse a cocinar Y que el video se está repitiendo Ajá Ahí déjenlo que pase Déjenlo Y que pase otro y otro y otro y otro Así pues A veces No es necesario que apuerten ahí para Para este tiempo Lo que es las canastas navideñas Ajá Dale Carol Dale Dale Y también Si ustedes quieren colaborar Allí se puede comunicar Con cualquiera de los muchachos De los integrantes del GO Se puede comunicar ahí Para hacer llegar esa bendición A cualquier familia A las familias más necesitadas Porque En verdad lo necesitan Hay gente necesitada Dime que con una canasta No hay años que no les lleve Pues La sonrisa de esas personas Y la alegría que ellos Pues demuestran Al saber que tienen Pues Para comer en casa unos días Con esa ayuda que nos lleva Pues nosotros también Nos sentimos muy contentos Y también creo que Ustedes al ver nuestros videos También se sienten así Ajá Pero este Hablando de Dejando el tema ese Este Y la Olga Y yo no la he visto Mío Pues nada más Y nada menos Usted lo está preguntando La Olga que se ha hecho Que se ha hecho Que se han 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 hecho Y eso De la manita de ella De la manita de ella De la contenta Pues Mierda ¿Qué pasa ahí? Y que no la Olga Estaba desaparecida Si Estamos viendo Estaba desaparecida Si Si Vamos a esperar A ver Que lo dicen Hey ¿Qué pasó? Buenas noches Si como la grabación Empezó hace como Bastante tiempo No señorita No se dice Buenas noches Se dice Buenos días Y se dice Apagar el candil Porque está muy de mañana Porque está muy de mañana Una desaparecida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Olga? ¿Y por qué No llegaron temprano? ¿Por qué se habían desaparecido? ¿Y las calcetas Que supuestamente llevaban? Tengo entendido Que ya Olga Tengo entendido Que tiene Como más O 24 horas De no estar en la casa Ya ve Aquí las cosas No 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 es eso Es que Teníamos que grabar Y nosotros ya Los reunimos en su casa Nosotros Ajá Los reunimos en su casa Esperando Y hasta Los venimos Los venimos para acá Y solo había llegado Nomás Caro Fue la primera Que estaba Yo y la Caro Fuéramos los primeros Después Después ya un poquito más tardecita Llegó Juan Si ¿Para que yo me quedé tomando agua? Una bienvenida bien hermosa Que me dio el Maestro 24 horas Pero bueno Se hacía apenas en la mañana Y íbamos a lavar Ah Segura ¿Qué pasó? Que me iban a venir a grabar ¿Y dónde estaba Ayer Como a las 24 horas Desaparecida Si? No Un día completo nada más ¿Cómo estaba ayer? ¿Y dónde estaba ayer A las 5 de la tarde? Véngase por acá Y yo le voy a poner Eso hijo Porque puede decir Venga para acá hombre ¿Y cuál es el miedo que usted me tiene? No Si usted algo nervioso Lo veo que se pone Yo no Se me ha cerrado Y de mala también Pues Bien irresponsables Los dos al venir tan tarde Sabiendo que tenemos que grabar Si yo sé que Y todavía no ha llegado a la casa Que es lo peor Si O si ya juega a su casa Un plancha Una toalla No 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 Míralo 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 Todo lleno de nosotros Si Están todas nerviosas No me pateó Si A verán usan costales No 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 Se pasan Se han responsables también Con la hora de grabar Y todo Bien No Pero Nosotros queremos saber Nosotros queremos Queremos saber Queremos saber Queremos saber Este Que A donde estaban ayer O donde andaban Porque no llegaron temprano A la grabación Por ahí Por ahí Por ahí Y nosotros aquí esperándonos Por ahí Y 24 horas por ahí Ah 24 horas se han tirado solas Así por ahí Por ahí Se supone que Este 24 horas se han tirado así por ahí Y lleno de mozote la camisa Se supone que Este En la noche Tiene que buscar un donde dormir Un techo Para no aguantar mucho frío Sí Un lugar para dormir Una camita Pero por lo que veo Nos buscamos Colchas Unas cobijas Algo Por ahí Hojas de huertas Vamos lisas Y nos deja mozotes Sí Porque ahí estábamos Un mozote A ver Si 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 Por eso Porque buscamos un lugar adecuado No que estoy en el mozote De nadie Ya sabe No Hojas de huertas No Hay si A favor de nosotros Mira de estas hojas ¿De qué es que? Sí Vaya que Pero se le rompieron Porque Y había alguna ¿Había alguna mozotera? Algo cerca No Ustedes No No Ya no sirve la plata ¿Y por qué? Es que ¿Por qué? Todavía Se supone que la hora de grabación Tiene que respetarse Tiene que ser puntual Y mi pregunta es ¿Su mamá sabe? Y tenemos ahorita ¿Dónde se anda? Noemita 9.45 9.45 Casi dos horas Casi dos horas Pero Y supuestamente salieron Supuestamente la versión que dio Noemí salieron temprano el día de ayer Sí Porque ya me imagino que no de saber dónde pasaron la noche Seis de la mañana Ya pasaron 24 horas Y todavía las seis Siete Las ocho No Pero Noemí Hora cuarenta y cinco minutos Olga Mi pregunta es Si Noemí sabe Dónde andaba usted Eso estoy preguntando yo Y no me contesta Realmente no sabe Ella no ¿Crees que si supiera no anduviera preguntando? No Ustedes pasan Ustedes pasan Ustedes pasan Que no venden por fútbol Ajá Hay un encargo Ya Ya Pues si Olga Pues si Olga ¿Qué pasa? Este ¿Sabe O no sabe La Noemí? Olga Comporteese hija ¿Sabe o no sabe la Noemí? No 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 sabe ¿No sabe? No Ustedes pueden confiar en nosotros Ah si Confiar en Juan Que les digo que yo soy una tumba Por la tapadera abierta hija Amor Le hace el bajo y le hago yo No No Ese 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 ¿Qué significa? Que estuvo bonito el paseo Ajá Las 24 horas perdidos Y así El paseo si estuvo bonito Y además no jugué paseo tampoco La mozotea Entonces ¿Qué fue? Luna de miel Mira pues Mira 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 Una regla Masa Y el cielo anda mozote No Pero yo hice una pregunta y creo que no escuché muy bien la respuesta ¿De qué pasó? Olga Olga Olga, yo hice una pregunta, si la Noemí sabe o no sabe, no sabe, iban en la moto o no iban en la moto, iban dos cascos o solo un casco, los cascos los llevaban puestos o no, no es que tanto, pues si Olga, a usted le estoy preguntando, Olga, a usted le estoy preguntando, y me ignoró, amor, ¿qué pasó? Pegó el tema, no, sí, pero ¿y por qué no se presentó temprano al trabajo? Es que nos apagó el teléfono a los dos, entonces no vimos la hora, que raro, y aquí aparece que hace como unos 10 minutos se han desconectado de whatsapp, Erick, yo también trabajo aquí y no me va a preguntar por qué viene tarde, Olga, ¿por qué aparece que hace poco se ha desconectado? Ah, pues no sé, y lo bonito es que supuestamente iban en moto, y venían hasta las motos el dejar arriba, Porque si no lo sabían, hoy la vine a dejar en carro, en el viajero, pero la trajo en carro, Sí, en el viajero, pero, y de paso aquí se vinieron caminando todo este camino para acá, camino donde no hay casa, solo mosotera existe, Sí, sí hay casa, vayase ahí para recta, Yo digo, ¿qué es lo que va a pensar Noemí sabiendo que pasaron 24 horas? Yo me imagino la... 27.45 minutos Ah, yo me imagino la aflicción, yo me imagino la aflicción que siente de Noemí, me imagino cómo estar de preocupada, porque salieron sin ni siquiera pedirle permiso, sin darle una explicación para dónde iban. Hey, bicho, pero cuéntenos, ¿dónde fueron hombre? No, esas son cosas primeras de uno Cuéntenos, cuéntenos Cuéntenos, 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 dónde fueron No te hagan la rogada, yo sé qué crees Víjese, vos sabes de quién Cuéntenos Son cantaras a cuarta Este bicho volvió a besar a otra gente sin darse cuenta Hey bicho, cuéntenos, por qué tenemos que saber, ya que viene, tarde merecemos saber quién queda dónde No me lo trate así Y eso que puso grande Pues si Olga, yo quiero que usted diga que por qué, por qué, que fueron los motivos. Yo le explico, Erick, yo le voy a explicar por qué. No puedo, Erick, porque son cosas privadas. Ah, ya dijeron todo con eso. Sí, la verdad, si vamos a andar contando, pueden ser cosas privadas, pero conmigo tienes que tener responsabilidad. Tienen que tener amigos aquí, conmigo, leyes de todo. Nos pueden contar a nosotros. Oigan, buena alimentación ha tenido la bicha. En qué mozotera fueron ustedes. Dicen que ha comido pupusa, maruchan, guinello. Qué casualidad que pasen por una mozotera y solo de aquí abajo no van a llegar y que tengan todo en el pelo. Sí, eso es cierto. Hasta del pelo. Qué casualidad. ¿Qué puede hacer una parejita 24 horas solos? 24 horas solos. Disfrutar. ¿Qué ha dicho usted con Erick? Ah, nunca pasamos 24 horas solos. Pero ratitos, ¿qué pasamos? Pues... Bye, Erick. ¿Qué ha hacían ustedes? Nosotros hablábamos. Platicar. Vale, y lo mismo. Nosotros pasamos a platicar. Pero un ratito y ustedes pasaron 24 horas. ¿Con cuántos minutos? Con 45 minutos con 16 segundos y medio. Y contando. No, en serio, eso no se hace. Sí, nosotros platicar nada más. Es claro, pero no les digan ya mucho si no quieren decir o que no lo digan. No, pero es que... Al fin y a cabo, pues, todos los lados donde la gente va, hay cámaras. Sí, eso es cierto. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Es cierto? ¿Usted? Hasta ahí en el cipillo y en el cámara. Ahí lo captan a uno. Yo creo que la Olga ya se está preocupando y como que quiere soltar algo porque ya... Ya, síganle preguntando que ya la convence. Siento una creciencia, por decirlo. ¿Cresencia? Una presencia. Cuéntelo. Siento una presencia. Vale, ahora les voy a decir que donde estuvimos había camas. Había... ¿Vicinas? Ah, ¿y para que la mano le sienten? No. ¿Y saben qué? Yo ya me estoy sintiendo algo incómodo estar grabando. ¿Ustedes nunca han ido a disfrutar así a la zona costera o a algún lugar ustedes? ¿Zona costera? Yo solo me voy a ir a punchar nada más. Juan, yo me estoy sintiendo algo incómodo estar grabando aquí con esta gente. ¿Por qué? ¿Hasta como yo? Porque sí. Me siento bien incómodo. Que se supone que no tiene que haber secretos entre los mismos. Exacto. No, no tiene que haber secretos. ¿Pero contando pues? No, no. Es que no. Esto es un secretos. Pero nadie se entera. Por la gran puchica. ¿Los van a decir o qué? Mira, está ahí una cosa de los niños. Chito, no me va a tocar que usar macacorle. No, este... Pero sí. Vamos a sacárselo. Sí, que la verdad, la verdad, la verdad. A borrancho fuimos y ya estuvo, vaya. A borrancho fueron. Sí, ¿qué? Cuatro horas a borrancho. ¿Qué? ¿Qué tiene? Saben que la verdad ya, este, que ganas de darle la cámara a otros me están dando porque me siento bien incómodo estar grabando esto. Si quieres la agarro yo, eh. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.